según el número de electrones compartidos un enlace covalente puede ser simple doble o triple dependiendo de si los átomos que se unen comparten un par de electrones dos pares de electrones o tres pares de electrones respectivamente veamos unos ejemplos en el caso del agua molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno procedemos entonces a dibujar la estructura más simétrica posible este arreglo se denomina usualmente estructura de lewis a cada uno de los átomos presentes le dibujamos también sus electrones de valencia que en el caso del hidrógeno es uno solo y en el caso del oxígeno vamos a utilizar una viñetica diferente una x son seis electrones 3 4 5 y 6 y el hidrógeno de este extremo derecho también tiene un único electrón de valencia electrones del último nivel de energía que son los que participan en la formación de los enlaces puedes ver para aclarar ese tema el vídeo que sugiero acá arriba en el enlace procedemos entonces a verificar la regla del octeto que es la regla que rige la formación de los enlaces el hidrógeno sólo tiene una opción y es compartir su único electrón el del extremo izquierdo lo comparte con uno de los del oxígeno y el del extremo derecho hace lo mismo su único electrón lo comparte con otro electrón del oxígeno de esta manera el oxígeno que inicialmente tenía seis al compartir dos de ellos ajusta los ocho como lo demanda la regla del octeto en este caso entonces finalizamos el problema dibujando entonces ya dibujando los enlaces que contiene una molécula de agua recordemos que si se comparte un par de electrones se forma un enlace simple en este extremo izquierdo el hidrógeno comparte su único electrón que hay un par de electrones compartidos por lo tanto se origina un enlace simple y el hidrógeno del extremo derecho se une al oxígeno compartiendo su único electrón entonces este otro par de electrones compartidos da origen a otro enlace simple por lo tanto en cada molécula de agua tenemos la presencia de dos enlaces covalentes simples en este segundo ejemplo planteó la molécula del dióxido de carbono procedemos de manera similar procedemos entonces a organizar las estructuras lo más simétricamente posible carbono en el centro oxígenos alrededor a cada átomo le dibujamos los electrones de valencia en el caso del oxígeno son seis para este oxígeno del lado derecho también seis electrones corresponden a los del último nivel que son los que participan en el enlace y para el carbono tenemos cuatro electrones de valencia cuatro electrones en su último nivel la única opción que tiene cada uno de los oxígenos es de los seis compartir dos con el carbono desde el extremo izquierdo comparte uno y dos y el del extremo derecho lo mismo uno y dos de esta manera este oxígeno ajustó ocho electrones este otro oxígeno ajustó ocho electrones y el carbono central tenía cuatro y los compartió todos ajusta también ocho electrones por lo tanto una molécula de dióxido de carbono tiene los siguientes enlaces el del oxígeno el oxígeno del lado izquierdo se une al carbono compartiendo dos pares de electrones por lo tanto se unen por medio de un enlace covalente doble y el oxígeno del lado izquierdo también comparte con el carbono dos pares de electrones por lo tanto están unidos también por medio de un enlace doble conclusión entonces en cada molécula de dióxido de carbono hay presentes dos enlaces covalentes dobles que los estamos representando con una doble raya al lado y lado doble guión para terminar representemos la molécula del nitrógeno aquí la única opción de organización es un nitrógeno al lado del otro cada uno de ellos tiene cinco electrones de valencia vamos a representarlos con vignetas distintas para nos quede más clara la explicación a cada uno de ellos entonces le hacen falta tres electrones para ajustar los ocho como lo demanda la regla del octeto la única opción es que de los cinco comparta tres con su vecino uno dos y tres y de esta manera el nitrógeno de la izquierda ajusta ocho y el de la derecha como de los cinco compartió tres también ajusta ocho por lo tanto estos dos átomos de nitrógeno al unirse compartiendo tres pares lo hacen por medio de un enlace covalente triple hasta pronto y gracias por preferir química in situ proyecto que puedes apoyar con tu suscripción y recomendándolo a todos sus contactos nos vemos